Bueno, y estamos aquí en Expo Kids 2012, yo estoy con una compañera súper especial que es Gracie Rendón. Gracie, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, también aquí viendo los chicos con tanto talento y Juli también que cantó espectacular, ya la escuché, la había escuchado antes pero no en vivo, así que me cantó Juli, felicitarme. Muchas gracias. Gracias, no teníamos ahí medio preparado pero igual salió súper lindo, pero bueno, ahora queremos hablar un poquito más contigo porque estamos en esta feria de talentos, yo estoy con una persona muy talentosa, ella canta y ahora va a estar en otro lugar, ella también va a actuar porque actúa súper lindo, estuvo en la primera dama también últimamente y va a ser la protagonista de uno de los proyectos más esperados aquí en Colombia que es Chica Vampiro, cuéntanos más acerca de esa persona. Bueno, una bendición, estoy feliz porque, bueno, la verdad, uno como actor siempre dice, uy, ¿qué tal yo algún día ser un protagónico? Pero uno, pues yo por lo menos la verdad lo veía muy lejos, además de que no llevo mucho tiempo viviendo en Bogotá ni en la televisión, antes de muy chiquita como en obras de teatro, pero en realidad no tengo mucha experiencia, presenté ese casting diciendo, bueno, voy a dar lo mejor de mí porque me puedo abrir las puertas, pero la verdad no tenía la esperanza, pues que yo eran dos, así que yo me lo gano, no, afortunadamente pasé, estoy feliz, estamos en ensayos todos los días, de lunes a viernes, pues ahorita estoy terminando una producción que se llama La Prepago con Telecet, que no voy a hacer prepago, todavía no, todavía hago papeles de niña de A6, Sí, no, no, me interesa todavía. Entonces, bueno, estamos en ensayo, entonces cuando estoy grabando en la tarde de ensayo o en la mañana de ensayo en la tarde de grado, estoy un poquito como apretada, pero feliz porque digamos que es una oportunidad excelente, porque además la producción tengo que cantar, que yo antes que actriz soy cantante, entonces me toca cantar, me toca bailar y pues por obvias razones actuar, no, así feliz, me parece que es una bendición, hay que aprovecharlo, va a ser divina porque es una serie, bueno, se llama Chica Vampiro, es una chica que, bueno, no va a contar porque no puedo contarla y ya es que se lo vean, es que yo siempre comienzo a contar y termino contando en qué termina, quién se muere, quién vive, no, mejor no, ya, ya, ya estoy aprendiendo que eso no se cuenta porque la gente se lo vea, y nada, estoy feliz. Ay no, qué rico, qué rico, y bueno, por último, danos un saludo muy especial para toda la gente que está viendo la revista WhatsApp ahí. Bueno, a toda la gente de WhatsApp les mando mil bendiciones, muchos besos, muchos abrazos, que estén pendientes de todas esas cositas que les muestran para que vean todo lo que pasa, y nada, que echen para adelante, que no dejen sus sueños y que luchen por todo lo que sueñan, por todo eso tienen que luchar sin parar. Y que se vean Chica Vampiro, ¿no? Y que se vean Chica Vampiro, por favor. Bueno, soy Julio Velázquez, y también le mando un abrazo y un beso muy grande para todos los que están ahí conectados con WhatsApp. ¡Gracias!